Buenas noches a todos, primero que nada, soy con mis novios, felicidades, mucho amor en su relación, yo uso muchas bendiciones, mucha salud, mucha fuerza, porque no es fácil. Pero eso es fácil. Lo que pasa es que tú tienes más que una hija, te hacen falta dos para que se haga más fácil. Pero no es fácil, pero eso huele. Y más que tú tienes que decirle a Dios y a en sus caminos, yo lo felicito mucho, recadro, te felicito. Nada, quiero agradecer a todos los invitados por la verdad, haber acudido a esta boda tan magnífica, tan linda. A ver, nada, quiero agradecerte, espero que hayas disfrutado mucho, porque yo sí. Quiero dejarle una anécdota, una de las claves del matrimonio feliz es no dejar de enamorarse jamás. Si tienes a Dios por delante, yo voy a dar con ustedes, primero que la educación, que le damos a Dios. Él le da la fuerza, la bendición. Y me alegro mucho, hace una linda barrera, me gusta, bienvenido a la familia, Danieli. ¿Qué más le puedo decir? Que tenga muchos hijos, que tenga muchos hijos. Que no tenga una sobrina, una sobrina. Una nada más. Una, una. Para que empiece. Ah, para arrancar, en lo que coge en velocidad. En lo que cogen velocidad. Felicito nuevamente Muchas gracias José Carlos Yo sé que tú lo vas a coger mucho También Felicidades Y el verdadero mundo nunca triunfa Siempre sobre todas las cosas Amén Amén